Mi primer empleo fue como asistente del mago Ben. Yo el primer día de trabajo no sabía ni qué hacer. El trabajo se trataba de montar las herramientas que iba a utilizar Ben en el show de magia y pasárselas durante el show para que él hiciera los trucos. Entonces, me tenía que aprender el orden del show y las herramientas que iba a utilizar en cada truco. Si yo me equivocaba, era súper probable que él se equivocara. Sin embargo, Ben ya tenía mucha experiencia y siempre ha sido súper profesional, así que si pasaba algo, pues él sabía cómo solventar y ya después me explicaba cómo hacerlo. Entonces, prácticamente el primer día me morí del miedo, pero lo logré. Con mi primer ingreso, a mí me pagaban por show. Entonces, dependiendo la cantidad de shows, así eran los ingresos. Y me acuerdo que lo primero, lo primero que me compré fue ropa. Pero me compraba en sí de todo un poco, desde ropa, cosas para la universidad, comida, incluso la mensualidad de la universidad a veces la sacaba de los shows. Mi primer trabajo fue una experiencia bastante peculiar. Aprendí mucho, pero sobre todo conocí personas increíbles.